¿Qué quieres? Estoy embarazada. Sí, y yo soy Tom Cruise. Mira, Alfredito, se ha puesto Rosa. A ver si se te ha caído en la salsa de los macarrones. Hazme caso, imbécil, que vas a ser padre. Y muy señor mío. Mira, Rosa. Pero qué, Predictor, chalada. Se me cepillo de dientes. Es verdad, qué asco. ¿Y por qué está Rosa? ¿No te estarás haciendo gay? Durmiendo contigo no me extrañaría. Qué pena. Me hacía ilusión tener un bebé en casa. Cómprate uno de esos muñecos modernos que lo hacen todo. ¿Qué hacen? ¿Lloran? Sí, ríen, cagan, mean y te insultan. Son muy completitos, parecen hijos tuyos. ¡Yo quiero uno, de verdad! Pero qué capricho más idiota. Se acaba de nacer tu séptimo sobrino-nieto. Es verdad. Tu vivo retrato, por cierto. ¿Es idéntico? ¿A mí? Pero si no se me parece en nada. ¿Cómo que no? Es calvo, feo, llora, babea. Y lo tiene todo pequeño. Un calvo. ¿Lo ves? ¿El qué? No hay comunicación. No digas eso, por Dios. Pero si nos ladramos permanentemente. Tú lo has dicho, nos ladramos.